muy buenas a todos amantes de la cocina bienvenidos a cocina vegetal a mi manera hoy con una nueva recetita espero que os guste fácil saludable muy fresquita económica también vale se trata de un canelón de pepino vale que lo vamos a rellenar con el propio pepino manzana ácida un chorrito de limón yogur griego estilo griego y unas hojitas de menta que le dan fresco este increíble vale un poquito de sal lo que se trata es yo os aconsejo también que el pepino lo coja es el holandés para que tiene la piel menos amarga y la podemos utilizar lo que vamos a hacer en la mandolina es filetear no así las casas infinitas vale y en papel film de cocina ponemos todas las grasas de sí bien puestecitas y lo vamos a rellenar con el relleno que os he dicho vale lo voltearemos y sacaremos el canelón espero que os guste y ya veréis que es un platito muy fácil de hacer y ahora con la entrada de buen tiempo que lo que puede encajar muy bien vale nos vamos para la cocina y no os lo perdáis venga hasta ahora cogeremos el pepino y lo vamos a cortar en un corte diagonal vale que sea así un poquito pronunciada de acuerdo vale una vez que lo tenemos así con la mandolina empezaremos a sacar a filetearlo y a sacar las lascas vale así una a una vale hasta que nos quede un grosor más o menos así vale que sea finito vale y así con todo vale con el pepino restante lo vamos a pelar que nos va a servir para el relleno del propio canelón vale lo pelamos todo así y lo vamos a cortar a daditos vale cuchillo muy afilado sobre todo para que el corte sea limpio vale y lo cortaremos así a daditos vale más o menos un grosor así vale que se vea también y reservaremos de acuerdo venga ahora con la manzana hacia lo mismo vale la vamos a pelar la cortamos en cuartos vale la pelamos y mismo proceso vale lo vamos a cortar así más o menos a daditos que sean más o menos del mismo tamaño que el pepino de acuerdo venga así a daditos y reservaremos vale lo que vamos a hacer ahora con la manzana de hacía a la que la tengamos pelada y cortada pues le meteremos un poquito de zumo de limón para que no se oxide a la manzana de hacía rápido se oxida y veréis que os quedaría marrón pues con el limón sabes evitamos el proceso este vale removemos un poquito bien vale que se esparza bien el limón por todos los daditos de manzana y reservaríamos vale vamos a picar unas hojitas de menta también quieran junto con el relleno vale las picamos bien picaditas y luego cuando ya tenemos todo hecho pues vamos a mezclar el pepino con la manzana ácida impregnada en limón vale y la menta que habíamos picado vale todo junto en un bol vale y este será el relleno del canelón vale le echaremos un poquito de sal también para que realce todos los sabores y el yogur griego vale ya te digo el yogur griego pues de supermercado o alguno que tengas en casa natural de acuerdo vale y mezclaríamos bien vale que sea una mezcla bien uniforme vale ok tiene que dar una textura más o menos así vale y sería el relleno de acuerdo así eso es respecto y reservaríamos ahora vamos a hacer el canelón vale estiramos papel film en la mesa de casa vale ok así estiradito y como íbamos colocando todas las lascas de pepino vale todas así bien colocadas vale sobrepuestas entre sí de acuerdo todas así ok todas bien puestas vale y ahora la farsa que teníamos preparada la mezcla la ponemos justo en el centro vale así bien pues te cita vale con cuidado vale justo en el centro y todas así pues está vale como si fuera el formato pues de un canelón vale con el papel film lo es lo giramos y ya veis que va cogiendo la forma rápidamente vale prensamos un poquito con delicadeza sobre todo eso es un proceso un poquito delicado pero ya veréis que súper sencillo os va a salir segurísimo vale y ya veis que mira ya va cogiendo toda la forma del canelón de pepino vale y quedaría así vale lo pensamos un poquito con cuidado vale y ya lo tendríamos vale es un plato ya te digo súper sencillo muy fresco diferente vale eso es y ya lo tenemos y con él con el cuchillo para cogerlo pues lo creamos con el cuchillo con delicadeza y ya lo tendríamos vale y vamos a ir al emplatado vale en el plato metemos el canelón en medio vale y de la propia farsa nos hemos guardado un poquito y se la ponemos encima de decoración con unas hojitas de menta que le dan el toque y esto sería todo señores espero que os haya gustado bienvenidos a cocina vegetal a mi manera cualquier pregunta cualquier duda pues comentarme por el canal y si os ha gustado este vídeo pues darle un like y suscribiros hasta la próxima receta un saludo